Oh baby, aquí llegó Bandidos con este ritmo para bailar Mueve tu cintura, mueve tu cuerpo, porque aquí suena el Bip-bop-bam-bam Baila la DJ Vamos con las manos arriba y menean todas las pibas Ha llegado para todas las mujeres, este ritmo caliente sensual Acércate mami y mueve la colita, al ritmo del bim-bom-bam Ha llegado para todas las mujeres, este ritmo caliente sensual Acércate mami y mueve la colita, al ritmo del bim-bom-bam Quiero el movimiento de tus caderas, quiero que me roce tu piel morena, así Quiero el movimiento de tus caderas, quiero que me roce tu piel morena, así ¡Te compré!